Porque esta crisis vino a quedarse, vino a alterar totalmente nuestros estilos de vida. Se ha acabado el mundo de consumismo que había antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó con solamente dos generales. Y con esos dos generales se convirtió en el país más rico del mundo. Uno se llamaba General Motors y el otro General Electric. Empezaron las mismas fábricas que se usaban para construir tanques y equipo para guerra y todo eso. Se lo hicieron para hacer lavadoras, para hacer automóviles, para hacer todo eso. Y empezaron en un mundo que estaba totalmente acabado después de la Segunda Guerra Mundial. Y empezaron a vender todo tipo de aparatos domésticos, automóviles, que los hacían por kilómetros. ¿Se acuerdan los garrotes aquel entonces? Los Chevrolet. Por metros y metros. Deme cinco metros de automóvil, por favor. Grandísimos. Y eran los únicos. Nadie más estaba fabricando carros. Apenas estaban fabricando ollas para cocinar. El resto de los países que estaban totalmente destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Y estos se apoderaron del mercado y empezaron a fabricar todo tipo de cosas. Campeones se volvieron multimillonarios. Y todo el mundo estaba consumiendo y consumiendo. ¿Todavía se acuerdan hace cinco años que la gente entraba y compraba televisiones plasma, comprar cosas así? Parece que entraban a las tiendas grandes. Y la gente traía un otrocito, una bocina aquí en el oído que decía, consume, 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 consume. ¿A poco no vivíamos un mundo de ese tipo de consumismo, sí o no? ¿Cuántas de ustedes damas ganaban dinero? Y todo el dinero que ganaban, ¡ni más! Para eso está el plástico, o sea, la tarjeta de crédito. Y se lo gastaban todo el ropa, 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 ropa. ¡Zapatos! Las mujeres pueden tener tres mil zapatos y todas dicen, ¡no tengo zapatos! Yo no. Ese mundo de consumismo llegó a un abuso. Campeones hay gente que llegó a tener cinco o seis carros. Tengo un amigo que tiene con un programita de inglés. Se gana 50 millones de dólares al año. El programa se llama Inglés sin Barreras. Y quien lo presenta es su servidor. ¿Se han ido a hablar de Inglés sin Barreras? Pues José Nazar es mi amigo, vive en Beverly Hills. Tiene un edificio que hace 10 años le costó 150 millones de dólares. Imagínate cuánto vale el edificio ahorita, ¿no? Entonces, el otro día hasta íbamos a salir a caminar en la mañana. Me quedo ahí en su casa cuando voy. ¡Atenemos a caminar! Y se estaba luchando el ten y le dice a su secretaria. ¡Oiga, Diana! ¿Y dónde está el Rolls Royce Phantom? El azul. Así como si diéramos tú y yo, oye, por cierto, ¿no has visto mi cinturón negro? Tiene tantos carros que se le olvida. Ya ni maneja, tiene choferes. Los enoja y los corre y andan en taxi. Venían tiempos, venían tiempos de mucha abundancia. El que se puso muy listo hizo cosas inteligentes, economías sanas. Casa pagada, carro pagado y dinerito guardado. Son las personas que hoy en los tiempos de crisis, ¿sabes qué andan haciendo? Andan paseándose por el mundo. Mientras que aquellos, mientras agarraban dinero, gana, gasta y gana, gasta en lugar de gana, ahorra. El proceso natural del dinero viene siendo gana, ahorra, invierte, disfrutas tu dinero y luego lo regalas todo. ¿Acaso no es el proceso natural del dinero? Ganas, ahorras. ¿Verdad que sí? Inviertes. Disfrutas. Dicen que después de los 50 años de edad, necesitas empezar a disfrutar lo que hiciste por tantos años de trabajo. Porque la gente a los 50 años de edad dice, bueno, si puedo ir con un millón, puedo con dos y se vuelve a trazar metas. A los 65, si puedo ir con dos, puedo con cuatro. ¿Y cuándo vas a disfrutar? Porque tú lo vas a regalar, ¿lo vamos a heredar o no? O cuando se muera les va a caer ahí en su caja, les va a caer, les va a caer en las casas, carros, yates, a bien, ¿verdad que no? Entonces a heredar todo y permíteme decirles que las nueras y los llenos sí saben disfrutar. Así es que más vale que disfruten que lo hizo, el que se fregó, ¿sí o no? Entonces ganas, ahorras, inviertes, disfrutas y luego lo regalas todo. Es el proceso natural del dinero. Necesitamos aprender a trabajar y producir un importante estado de ánimo, échale el gráfico, por favor.